Y hablando de nutrición, hablando de vida saludable, ya está con nosotros la licenciada de nutrición Marta Rabinowicz. ¿Qué tal Martita? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Saludos a todos. Saludos a todos. ¿Cómo estamos? ¿Con frío? ¿Frío? Sí, está frío, ¿eh? Sí, sí. Se escuchan. No, no, no. Son algunos compañeros que están haciendo río. No son los truenos. No, no, no son los truenos, pero se escuchan, a veces se escuchan acá. Bueno, vamos hablando, ¿no? Había un ciclo de charlas de vida saludable, ¿cuánto se habla del tema hoy por hoy, no? Y está bien que así sea, ¿no? Tenemos que autoconocernos cuanto más podamos mejor, ¿no? Sí. Cómo es el cuerpo, cómo reacciona, cómo... Qué bueno esto que decís, de escucharse un poco el cuerpo para después tomar buenas decisiones. Ayer una pacientita me decía, si yo ahora me doy cuenta cuando ya me llené. Después de muchos años que no me daba cuenta. Sí, el sistema de saciedad lo tenemos anulado. Y eso comienza de los niños. Hoy vamos a hablar un poquito de un hábito en niños. Qué rico que es lo que estamos mostrando. Ay, sí, puede ser un desayuno, una merienda, ¿te parece? Oh, qué rico. Sí, mirá qué rico este desayuno. Sí, fantástico. Ese desayuno tiene por avena, frutas. Está fantástico. A ver, qué poco que consumimos avena, ¿no? Sí, y la avena es muy saludable. Ahí tiene semillitas de chía, fantástico. Ahí se va a hacer como un... Se llama pudín de chía, eso lo puedes agregar. Bueno, acá también lo tenemos. Acá lo tenemos también. Ah, es un pudín. Sí, está fantástico. Claro. Cambiar los ingredientes, me parece, ¿no? Buscar a cambiar los ingredientes. De familiarizarse con ingredientes que por ahí nunca habíamos utilizado. No, tampoco te voy a hablar. Hasta acá llego, ¿no? Bien. Hasta acá llego. Bien, perfecto. Yo escucho harina de una cosa, harina de otra. Nunca las vi, nunca nada. Pero yo escucho, ¿viste? Yo escucho que comienzan a incursionar y, bueno, utilizar nuevos ingredientes. Exactamente. Y a eso vamos en el día de hoy. Hay una preocupación que desde la salud pública tenemos, es que todavía se están perpetuando el consumo de ciertos alimentos que se han normalizado, que de repente aparecieron como una opción saludable, pero con el devenir del tiempo la industria fue cambiando las formulaciones, concluyendo en unos alimentos que consideramos que son saludables para los niños, pero no lo son. En el desayuno, especialmente desayuno y merienda. Y me estoy refiriendo, hoy me voy a meter con dos alimentos que van a ver que se consume un montón. Y si quieren mandarnos WhatsApp y comentarnos si comen galletitas dulces o cereales de desayuno, en el desayuno o en la merienda, si quieren comentarlos si lo hacen, no lo hacen, cuáles consumen, entonces lo podemos quizás analizar. Los cereales de desayuno, los primeros que se hicieron fueron los cornflakes, que se llaman en inglés, pero nosotros los conocemos como los copos de maíz. Y después aparecieron aritos de colores, que formitas diferentes. Hay un montón, vieron que ahora vamos al supermercado, hay un montón. Antes, cuando nosotros éramos chicos, había como uno o dos nomás. Y ahora hay un montonazo. Y fíjate que tienen el packaging, el marketing con dibujos, que llama mucho para que el nene vaya y quiera comprarlo justamente. Y se están comprando y se están consumiendo. El tema es que si nosotros analizamos los ingredientes que tiene, y el cuadrito de información nutricional, hay un problema bastante grande. Que tienen mucha cantidad de azúcar y además que tienen un montón de aditivos, de conservantes, de colorantes, para que tengan esos colores, flúor a veces, que obviamente no es un color natural. Y el tema es que tienen mucho azúcar. Y tienen a veces muy poca cantidad de fibra también. Entonces, mucho colorante, mucha azúcar y poca fibra finalmente. Porque uno lo está comprando como un cereal, que supuestamente es integral. Algunos dicen altos en fibra. Yo voy y me fijo para que ustedes aprendan a evaluarlo. Miren en el cuadrito de información nutricional. Si la fibra por porción tiene menos de tres, es que es poco. Y algunos dicen alto en fibra y después yo me fijo la fibra atrás y dice 1,5. O dice 1 o 1,2. Entonces, eso tiene muy poca cantidad. Más de tres, tres, cuatro, cinco. Y los que más tienen, tienen hasta diez, siete o diez por porción. Eso nunca se puede tergibrizar, ¿no? No, por ley no se puede. Excelente pregunta. No, te digo, porque viste que hay muchas cosas que vienen truchas. Entonces, digo, también puede venir trucha la información. Excelente tu pregunta. A partir del año 2006 se empezó la ley de rotulado. Entonces, la empresa tiene que exponer ahí lo que realmente tiene. Y ninguna empresa no lo va a hacer porque llegan a tener alguna auditoría, van a tener un problema gigante si no se hace bien el rotulado. Claro, claro, claro. Creamos lo que dice el paquete. No, no, claro. Creamos lo que dice el paquete. O sea, porque no se van a poner en juego todas las empresas, digamos, por truchar la información, digamos, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido. Sí, y no lo hacen. No lo hacen. Tema que a veces lo hacen con la letra tan chiquitita que... Eso, y bueno, después en otra oportunidad podemos hablar de la ley del etiquetado que ahora está tratando que eso se cambie, que estén los rombos adelante. Bueno, otro tema. Pero la cuestión es que tenemos que ver ahí si tiene fibra. Y después el tema del azúcar, acá en Argentina, por ley, no se tiene que poner, no es necesario en esa información nutricional, dice carbohidratos, pero abajo no dice cuánto azúcar tiene de esos carbohidratos. No dice. Entonces, lo que no dice, bueno, vamos a los ingredientes. Y ahí midian los ingredientes. Aparece de mayor a menor la cantidad que tiene. Entonces, si el azúcar está ahí tipo en segundo, tercer lugar, es que tiene mucho azúcar. Es que tiene mucho azúcar. A mí me ha pasado con algunas marcas que leí los ingredientes y el azúcar estaba en segundo lugar. Y esa marca ponía cuánto azúcar tenía por porción. Y tenía la mitad de hidratos, eran 24 hidratos de carbono. La mitad, 12 eran azúcar y la otra mitad venía de la harina de trigo o de avena que tenía ese cereal. O sea que es como que vos le pongas en el plato al nene un plato con la mitad avena y la mitad azúcar. Eso es lo que estamos consumiendo. ¿Y muchos de esos eran así con cereal? Sí, 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 sí. ¿Yogur en el yogur, en la leche? Claro, en la leche. Para los nenes se utiliza mucho yogur con estos cerealitos, leche con estos cerealitos. O a veces el cerealito solo y los nenes se lo comen o se utiliza como snacks para que lleven a la escuela como una bolsita de esos cereales. El tema que hay problemas. No sé si alguien nos escribió para comentarnos sobre el tema. Sí, bien, sí, sí, así contestábamos algo. Entonces, les digo, les comento, ¿cuál de estos cereales serían los buenos y cuáles no? Porque hay algunos que están buenos. No podemos decir marca, pero sí se van a dar cuenta. ¿Vieron las almohaditas que vienen rellenas? Sí. Bueno, las almohaditas que vienen rellenas serían como unos... Veo que adultos comen mucho. Sí, nos encanta. ¿Por qué nos gusta tanto? Porque es como un mini caramelito. En realidad tiene un montón de azúcar. Un montón. Entonces, por ahí uno dice, bueno, me compro las almohaditas rellenas como una opción saludable de una colación, una merienda o algo. Y en realidad no lo es tanto. Las que sí son un poco más saludables son las que no son rellenas. Tienen harina de avena, tienen harina de trigo, tienen azúcar, no hay ningún cereal que no tenga, pero tiene el 50% de otros. Entonces, esa sería una opción. Después vienen los all-brine que se llama, o all-grain, o que también se llaman fibritas. Que es una fibrita. Es como finito, ¿viste? De color oscuro y tiene mucha fibra. Esos son los que más tienen. Seguramente no son tan sabrosos. Exactamente. No son tan sabrosos, pero bueno, son, digamos, el más saludable. Pero son más saludables. Claro, claro, claro. Exacto. Y después tenemos que analizar, porque hay unas marcas que tienen más o menos, pero las granolas. Las granolas son buenas opciones también. Y los que se llaman muesli. Hay algunos que se llaman muesli o muesli, que van a ver algunas marcas que tienen este título, y esas serían unas buenas opciones. Y si no, gente, tenemos que tratar de hacer, de cambiar ese hidrato de carbono por otra cosa. No necesita ser un cereal. Puede ser la avena. Nosotros mismos nos podemos hacer nuestra granola. Es súper fácil de hacer la granola. Busquen en internet un montón de recetas. No me traje memorizada la receta de la granola, pero es básicamente avena que le ponemos por, si no me acuerdo mal, es medio kilo de avena. Le ponen media taza de miel, que fíjense que le ponemos, y unas dos cucharadas de azúcar tiene. Pero el tema que nos, eso después nos rinde un montón. Y en esa porción de esa granola que me hice casera, la cantidad de azúcar es poca. Esa es la cuestión. Y si no, podemos hacer desayunos con avena, como eso que veíamos, hago una ensalada de fruta y le tiro avena semi-instantánea, o yoguro leche y cocino la avena, el famoso cuaker. ¿Te acuerdas que es así? Le llamaban cuaker, bueno. Le llamamos cuaker por la marca. Eso ya no tiene tanto azúcar, no es tan dulce. Claro, no le puedo poner nada de azúcar. O le pongo muy poquito. Cocino, por ejemplo, leche, cocino una taza de leche con unas 10 cucharadas de avena, por ejemplo, y me queda bien espeso. Y después cuando se enfría, se queda durito. Y después arriba le pongo fruta. Está muy moda eso en las redes y está bárbaro. Ah, mirá. O si no, lo puedo hacer en caliente, con menos cantidad de avena, y me queda así como un arroz con leche, pero es leche con avena. Y ahí nosotros estamos viendo otro tipo de desayunos en pantalla, que podemos hacer cosas saladas. Y los nenes también pueden comer esta tostada que estamos viendo acá con huevo relleno, con huevo revuelto, por ejemplo. Qué rico. Para un desayuno está fantástico, para un nene, por ejemplo. Costumbrarse al desayuno. Exactamente. Y, a ver. Ayuda mucho a bajar de peso. Sí, totalmente. Porque la proteína te da saciedad. Entonces, fíjate esos nenes que comen. Estos cereales, que, a ver, repasemos. Las únicas opciones son musli, granola, las almohaditas sin relleno y estas fibritas. El resto, gente, tiene un montón de azúcar. No puedo recomendarlo. Ahora, para los que van a la escuela a la mañana, se tienen que levantar temprano, ¿no? Para hacer un desayuno como corresponde, ¿no? Sí. Porque, digo, si entran a las 7, por ejemplo. Sí, porque después tienen hambre y después picotean. Claro, digo, pero para que no tengan hambre, para que vayan con toda la energía posible, ¿no? Hay dos opciones. Hay nenitos, adolescentes o adultos que se levantan y no pueden, tienen el estómago cerrado. Bueno, pueden hacer un desayuno más tarde. No hay ningún problema. Tampoco es la muerte si empezamos las actividades sin desayunar. Pero tiene que haber después una opción que yo me lleve. Esto de la granola es bárbaro. Ustedes se pueden llevar un tuppercito con granola que se hicieron en casa y ya dejan la noche anterior una manzanita cortada dentro de un tupper. No se les va a oxidar. Entonces, agarro mis dos tuppers, me fui. O al nene. Le podemos dar al nene y la mamá se lleva también al trabajo. Esa, por ejemplo, es una opción. Bueno, después el tema de esto de los sándwiches, de las galletitas, sándwiches con queso real, con queso cremoso, queso por salud. Sí, sí, sí. O un sándwich con huevo revuelto, por ejemplo. Y, bueno, hay muchísimas opciones y tenemos que variar nuestro desayuno. Y fíjense que podemos salir de la galletita dulce y el cereal de desayuno, que son fuentes de hidratos de carbono, que nos dan harinas, que está bien, pero a veces se hacen con harina de maíz, que se absorbe muy rápido. Algunos tienen harina de avena, pero en muy poca cantidad. Y finalmente es una harina refinada con azúcar y colorante. Entonces, eso lo puedo cambiar por un pan integral o una galletita integral o de salvado, que sería un alimento más real. Para esto que estamos viendo, ¿qué sería? Veo bananas, veo nueces, veo... Pero, ¿qué más? ¿Eso rojo qué es? La base de abajo me está costando un poquito entender qué es. ¿Será una batata dulce? Es como un desayuno súper raro este, pero es también una opción. Y, mira, te digo algo. En Asia desayunan arroz con verduras y pescado. El desayuno que nosotros... Este desayuno más, digamos, tradicional nuestro es porque de nuestra zona. Claro. Pero en realidad yo puedo... Fíjense, acá estamos cocinando avena. Esto es lo que yo les decía. Avena con canela. Tiene vainilla. Acá le están poniendo... Zanahoria. Zanahoria. Puede ser una opción. O le ponen manzana rallada, banana. Bueno, cocino esto, después me hago... Queda durito y a esto le agrego frutas arriba. Esta es una opción. La avena es un cereal. Así que la avena puede ser avena, puede ser pan, que también viene de un cereal. Puede ser galletitas, que viene de un cereal. Es cuestión de organizarse, digamos, ¿no? Exactamente. Es cuestión de organizarse, ir y hacer las compras, aunque sea para la semana o por dos o tres días, lo que se pueda. Tal vez no hacer un giro de 180 gramos, sino de a poco ir, como decíamos antes, incluyendo otro tipo de ingredientes mucho más saludables. Exactamente. Así es. Exactamente. En vez de los cerealitos y las galletitas, compramos pan o compramos la opción de los cereales saludables y ya está. Con ese cambio ya está. Vos decías cómo desayunan en Asia y ahora cómo desayunan en Estados Unidos. En Estados Unidos es con el famoso bacon, que es ahí como jamón frito. Jamón frito, ¿no? Sí, con huevos fritos. Eso tampoco es saludable. Tocino, esas cosas. Tocino, tocino, no jamón. Tocino, perdón. Tocino frito con huevos fritos. Bueno, ahí ya es otra historia. Papa también, como papa media salteada. Marca la diferencia en cuanto a cómo está la población, tanto de un lado como del otro, ¿no? Exacto. Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Hay que buscar el equilibrio. Claro, desayunen lo que más les guste, pero son saludables. Quieren hacer el salado, hagan salado. Quieren hacer el dulce, hagan dulce. Quieren yogur con granola, yogur con granola. Otro que le gusta el pan con huevo, haga el pan con huevo. Pero es importante saber. Que no sea con cereales dulces y que no sean con galletitas dulces. Las galletitas dulces tienen que estar out de la vida de los niños y los adolescentes. Acabo de venir del consultorio con dos adolescentes que no comen más galletitas dulces y están felices. Así que se puede. Bueno, gracias, Marta. Gracias, por favor. Gracias, la licenciada Marta.